encuentra cuáles son tus guavos. El mejor guau es quién eres, suponiendo que fueras Elon Musk. El segundo mejor guau es qué onda con tu empresa, los números, pero a veces no los tienes. El tercer mejor guau, y este tercero a veces no es tercero, a veces es primero, depende. Es un guau que tiene que ver con la persona a quien le estás pidiendo dinero. ¿Ok? Ejemplo. Tú sabes qué enfermedad tengo. Tengo diabetes tipo 1. Si tú mañana llegas y me dices tú, te estoy haciendo una empresa para curar la diabetes en el mundo, yo te tengo que escuchar, güey. No importa quién eras, no importa qué has hecho, no importa qué números traigas, yo te tengo que escuchar porque le tengo un amor infinito a la diabetes, güey. Ya. Entonces, es un guau. Es un bypass para las demás cosas. Oye, mi mamá se murió de cáncer, güey. Estoy curando el cáncer, güey. Vato, te van a abrir la puerta, güey. Obvio. Oye, estoy haciendo algo para temas de salvar al mundo, al planeta, lo que tú quieras. Entonces, existe eso, pero a mí te tiene mucho que ver con la persona, ¿no? Y luego está el cuarto guau, que es el menos relevante, que es este guau del mercado, de la geografía. Oye, es que en Latinoamérica están levantando un chingo de lana, entonces yo también quiero. Pues ok, pero neta no tiene nada que ver contigo. Ya, sí. Pero también jala a veces, ¿sí? Entonces, hay que usar esto tanto cuando tenemos los números como cuando no los tenemos. Hay que entender cuál es el objetivo de la conversación que voy a tener con el inversionista cuando estoy levantando lana y cuáles son las cosas que yo tengo que hacer para llegar a ese objetivo. Y algo que forzosamente tengo que hacer es comunicar mis guau. Y otra cosa que tengo que hacer es responder de forma correcta a mis debilidades, porque también tenemos debilidades, ¿no? Ok. Oye, es que yo quiero hacer una computadora cuántica que cubre la depresión. Ah, fregón, güey. ¿Y codeas? No. Posen la madre, güey. Sí, sí, sí. A ver, ¿cuál es tu debilidad? No tengo quien la haga. Ah, bueno, ¿cuál es tu respuesta a esa debilidad? Tenerla preparada desde antes. Entonces, Entonces, los guau, tenemos las debilidades tenerlas listas para hacer responderlas, ¿no? Como cuando los abogados y demás van preparando a... Es que eso es, es una negociación. O sea, que dime, dime en qué te pueden chingar para que tengamos una respuesta preparada. Exacto. Es una negociación, a fin de cuentas. Es una venta de algo negociado, nada más que aquí estás vendiendo acciones de tu empresa. Exactamente lo mismo. Ok. Y me comentaste, una vez que platicamos de esta línea, esta frase de cómo vender... Ya. El one-liner. Ajá. ¿Cómo en una oración de preferencia de menos de nueve palabras? Y esto me lo inventé. Creo que me lo inventé yo. Ya no sé si me lo inventé o se lo robé a alguien, no sé, pero X. Este, en una oración de menos de nueve palabras describe tu negocio. Ok. No es un elevator pitch porque el elevator pitch tiene bla, 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 bla y menos de 30 segundos y lo que tú quieras. No, no, no. Una oración de nueve palabras que describa tu negocio. Ok. Lo va a escribir perfecto. No, claro que no lo va a escribir perfecto. Pero quien escuche esas nueve palabras va a saber más o menos por dónde va el asunto, ¿no? Online Pharmacy for Patients with Chronic Diseases. Siete. Ok. Si le metes Vitao is an Online Pharmacy for Patients with Chronic Diseases son diez palabras. Ok. ¿Entiendes? Chronic and Rare ahora. Ahora son once. Este, doce. Pero entonces ya sabes más o menos qué es lo que hago. No sabes perfectamente cómo lo hago, cómo opero, cómo funciono, pero ya sabes para dónde va el asunto. Y si alguien escucha algo que le gusta en esas nueve palabras, obviamente tienen que ser palabras que hagan sentido. Sí, claro. Es como no, es que de repente sexo, drogas, rock and roll, mételo dinero. Sí, sí, exacto. Y de repente la gente se avienta todo el lingo de la industria. Pues es que el 95% de los inversionistas no te va a entender, güey. Ya. Usa palabras que la gente entienda, ¿no? Y que suenen bien y que se escuchen bonitas y que puedas pintar un sueño con eso. ¿Quién sí debe intentar y quién no debe intentar levantar capital? ¿Quién sí debe intentar levantar capital? O sea, dices, ¿todo el mundo tiene que intentar ser uno de los que sea startup? No, no, no. ¿O tú dices, no, güey? No, no, no. ¿De equipo acá sí, de equipo acá yo? No, de entrada creo que no todo el mundo debe de intentar ser emprendedor. Ok. Olvídate de startups, ¿no? ¿Por qué? Porque como personas tenemos objetivos muy diferentes. Si mi objetivo no tiene nada que ver con empresas y emprendimiento, pues no, güey. O sea, no hagas eso, ¿no? O sea, este... O sea, y creo que es algo muy malo que está últimamente. El emprendedor y todo el mundo quiere ser emprendedor. Y Forbes y sale el emprendedor y Chic Magazine y sale el emprendedor y la otra, güey. Güey, espérate. O sea, ser emprendedor es un jale más. Hay un millón de jales más y hay carpinteros infinitamente más exitosos y exitosos en distintas formas de medición y más felices que te puedo decir que la mayoría de los emprendedores está ahí afuera, güey. Entonces, de entrada, no todo el mundo tiene que ser emprendedor. Ahora, de quienes son emprendedores, ¿por qué eres emprendedor? Oye, soy emprendedor porque lo que quiero es salir a surfear todas las mañanas en la playa, güey. Y vivo en la playa y literal, eso es lo que quiero, poder surfear a gusto todas las mañanas en la playa. Y entonces, tengo un puesto de hamburguesas en la playa, güey. Pues no, güey. No levantes lana. O sea, ten tu lifestyle business y vive tu lifestyle como tú quieres. Oye, no, quiero cambiar el mundo, que siempre se escucha muy bonito, o la verdad es que sí quiero hacer algo grande porque quiero ayudar a muchos pacientes en toda Latinoamérica. Ah, bueno, ok. Yo no tengo de otra. Yo tengo que levantar capital. Ok. No lo hago porque quiero, lo hago porque lo necesito. Me encanta. Sí, sí, sí. Pero no lo hago porque quiero, lo hago porque lo necesito. Happens to be, que me encanta. Sí, sí, sí. Es una cosa adicional. Correcto.